...de cara de crear, y es que el mundo está por inventar. Y es la presión meta, 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 y es la presión meta. Y es la presión meta, 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 y es la presión meta. Bitácora número uno de la comandante espacial Cristina. Hombre, definitivamente, muchachos, este supuesto planeta rojo no es tan rojo como parece. Yo, la verdad, aquí no veo como nada. Además, definitivamente no entiendo dónde se metió el Curiosity. Desde hace rato no lo veo y no he podido encontrarlo. Yo creo, honestamente, que estoy caminando en círculos, claro. Yo ya pasé por ese volcán, no, hombre, ese cráter otra vez. Ay, Cristina, ¿qué vamos a hacer? Y aquí sin nadie. ¡Hola! ¡Alguien! ¡Buenas! Aquí como que no hay nadie. Hola, terrible. ¡Ay! No puede ser. Le habla un marciano muy guapo. ¡No! ¡Es marciano! Mucho gusto, señor marciano. Se nos enloqueció otra vez, Cristina. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Por qué me enloquecí, Sebas? No, pero, o sea, si estabas mal, te acabas de decir, claro. A ver, yo le ayudo con su casco. Te lo agradezco. Su casco, Dios mío. Sebas, lo que pasa es que imagínate que gracias a mi casco de realidad aumentaba, estaba en Marte. Lo que pasa es que estaba un poco perdida y además como que no estaba pasando nada. A ver, le ayudo con eso. Porque no era sino ahí. ¡Ay! ¡Ay! Estaba dando vueltas y vueltas en círculos y no pasaba nada. No sé, estaba como medio, ¿qué? ¿Pirata el casco o qué? Pues no sé, digo yo, un poquitico. Pues las gafas tuyas no eran de última tecnología, ni tampoco podríamos decir que es una de las grandes innovaciones del planeta, ni que estuviera pues como para presentarla, no sé, Bill Gates o... Pues yo creo que si todavía estuviera viva Steve Jobs, no la presentaría. Sebas, no sé si te había dado mi casco y mis gafas, pero lo que sí es definitivo es que este año ha sido definitivamente el año de la realidad virtual. Muchísimas de las grandes marcas le han seguido apostando a este tema de la realidad virtual y de las gafas que desde hace algunos años se vienen perfeccionando para que los seres humanos podamos tener una experiencia cada vez más viva a través de unas simples gafas. Pero no sé si sabías que ese cuento no es nuevo, desde los años 60 comenzaron a hablar de lo que era la realidad virtual. Hay algunas imágenes de lo que la gente utilizaba sobre su cabeza para poder ver lo que era la realidad virtual. Por ejemplo, mire, este es un proyecto que se desarrolló en 1968 por un tipo llamado Iván Sutherland, él es un informático y se llama la espada de Damocles. ¿Cómo funciona? Un gran dispositivo se pone sobre la cabeza y sostiene un brazo que finalmente soporta a unas gafas que usted se pone. Lo que hacía era tener dos pantallas y las pantallas no tenían la máxima resolución, pero sí le daban a la persona como la posibilidad de tener algo muy cercano a una realidad virtual, que es como lo que muestran acá. Es más como que pusieran a girar el man y ahí empezaba a haber cosas, ¿no? Por fortuna, ceboas no se quedaron en esto, sino que cada vez han evolucionado más, tanto que ahora los señores de Oculus Rift le han puesto sensores, giroscopios y acelerómetros. Así hacen que la experiencia sea cada vez más real, más sensible y que además no tengamos que andar con un brazo mecánico por ahí para poder utilizar unas gafas de realidad virtual. Vea, yo le entrego esta que yo creo que con esto usted sí es mucho más feliz por su problema ocular. La gente de Oculus se ha esforzado muchísimo por este tema, pero no son los únicos que han entrado en el campo de la realidad virtual. También está la gente de Sony, la gente de Oculus VR, que son los que vemos aquí, y Samsung, que ya no saben qué más inventar para poder sorprender a sus clientes. Y mejor dicho, ellos en este momento lo que están metidos es en un campo para que la gente quede un poco más impactada y también hay otros que no son tan, tan, tan tecnológicos, sino que se van a lo básico, como nuestro invitado que ahorita nos traerá unas Google Cardboard. Lo que pasa, Sebas, es que empresas como Microsoft también han estado ahora moviéndose en este cuento de las gafas de realidad virtual. Ahora con toda esta fiebre y ellos apenas estrenando su Windows 10 decidieron dar a conocer esto que se va a llamar HoloLens. Se llama Windows Holography, que es el sistema operativo de Windows con el que funcionan, y es una apuesta por la realidad aumentada. Dicen los señores de Microsoft, los HoloLens son descritos como la más avanzada tecnología de computación holográfica del mundo nunca antes vista. Según ellos, este equipo cuenta con una computadora pequeña que está integrada con un CPU y una GPU, y también tiene un procesador holográfico dedicado para la creación de las imágenes delante de nuestros ojos, al parecer muy como lo vemos en este video. Teniendo en cuenta que la realidad virtual es coger lo que tenemos dentro de nuestro entorno y sobre él se proyectan algunas cosas, que eso ya lo habíamos hablado alguna vez aquí en versión beta y entendiendo también la realidad virtual como esa alteración total del espacio que tenemos a través de unas gafas que no te permiten ver más allá. Lo que pasa es que hay una diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, son dos cosas distintas. Sí, por eso, por eso eso fue lo que acabé de decir. No sé si sabías que YouTube también se metió en esto de la realidad virtual, por lo menos con la visualización de 360 grados, ellos ya lanzaron un servicio donde usted puede visualizar en 360 grados a través de cámaras que tienen diferentes lentes, y usted, por ejemplo, si tiene unas gafas, puede girar su cabeza y ver cómo para un lado o para el otro tiene visualización diferente el piloto, que es el caso que nosotros estamos viendo aquí. Si no es su caso, pues lo que puede hacer es activar la opción de ver el video en 360 grados y con la cámara que ellos tienen o las diferentes cámaras con ópticas que ellos tienen dentro del vehículo, lo que se puede hacer es con el mouse ir mirando hacia un lado o hacia el otro y dándole como las diferentes opciones de visualización de lo que tendría el vehículo de carreras. Yo les voy a aclarar bien ese cuento de la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. La realidad aumentada es la superposición de elementos creados virtualmente en un entorno real. Por el contrario, la realidad virtual es la sustitución del mundo real por un mundo que es creado virtualmente. En esta definición usted puede apreciar cuál es la principal diferencia entre estos dos conceptos que la realidad aumentada no sustituye al mundo físico que nos rodea, sino que le sobrepone una información que ha sido creada por el procesador, aunque en lo que lleva este año los sistemas de realidad virtual son los que están marcando más la tendencia. Claro, porque la realidad aumentada se hizo muy famosa en algunos periódicos de nuestro país y también se empezó a popularizar con algunos aplicativos dentro de los productos, dentro de los lácteos, ver videos, incluso pasando su celular, pero entró en desuso después de que, seis meses, creo que fue una de las tecnologías que menos duraron. Aunque este tema de investigación va mucho más allá. Si a usted le parece poco esto de ir a realidad virtual o de realidad aumentada, ya están investigando en este momento un proyecto para que las gafas de realidad virtual le den a usted sensaciones. Lo que estamos viendo aquí se llama Feel Real y lo que hace es una máscara que tiene la posibilidad de darle a usted cuatro tipos de olores, selva, océano, fuego, hierba, polvo, flores y metal. Bueno, no son cuatro, son algo más de cuatro olores y adicional a eso, eso se sincroniza con la proyección que usted tiene en la pantalla. Pero por ejemplo, supongamos que en este momento tuviéramos esta máscara llamada Feel Real, ¿cierto? Que estamos viendo versión beta. Si yo me acerco, obviamente al acercarme hay mayor calor corporal, porque estamos mucho más cerca. Si me alejo por el aire acondicionado del estudio, entonces se va a sentir el frío. Lo que hace esto es adaptarlo con los ventiladores que estamos viendo acá, los ventiladores que hay pueden hacer que haya mayor calor o más frío. Entonces la máscara se calienta o se enfría. Te da sensaciones de olores y adicional a eso vos puedes tener el audio muy cerca, más lo que ya visualizas normalmente. ¡Wow! Pero estas están más poderosas que todas. Tiene dos mil con ventiladores, como te lo decía, y ahí lo que hace simplemente es desarrollar. Bueno, aunque dejemos a un lado tanto hablar de él y tanta chachara sobre el tema. Veamos pues unas gafas de verdad. Yo tengo gafas de verdad, mírate, pero esto es así, ¿quieres? No, pero es que estas... Son unas gafas de verdad, son unas gafas de verdad. Son de verdad. Son como empañadas, ¿no? A ver, yo veo, debe ser formar mi visita a Marte. Es más fácil si traemos unas gafas como las que tiene nuestro invitado hoy. A ver, pues. ¿Te parece? Me parece. El invitado de hoy es bastante conocido en versión beta, es un muy buen apasionado de la tecnología y nos ha acompañado en algunos programas porque ya sabemos que es un geek por excelencia. Traemos a Cristian Gallego, que es desarrollador web y es nuestro invitado en versión beta. Cristian, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Cristian, uno porque compra unas gafas de realidad. Venga, no, pero un momento, antes de empezar a preguntarle. Las gafas. No las traigo, yo no las traigo. Cristian, las gafas. Las gafas están. Ah, eso sí. Ahora sí, por favor. ¿Pero uno para qué compra unas gafas de realidad virtual? ¿Es un juguete o para qué sirve eso? Pues, en realidad es para muchas utilidades, ¿cierto? Hay gomosos que les gusta simplemente estar con lo último y probar y hay otras personas que les gusta desarrollar y sacar proyectos, mover las nuevas tecnologías y sacarle provecho al máximo. Hay diversas razones, desde entretenimiento, trabajo, ocio, ya es cada quien. Cristian, ¿vos de pronto ya te has animado a conectarte y ver una película completa con ellos? ¿Señor de los Anillos, Matrix, algún tipo de película o no va tan allá? Es interesante porque hay ya aplicaciones en las que usted entra dentro de la realidad virtual y usted ve una película como si estuviera en cine. Entonces, como usted está sumergido en 3D, usted ve la película al frente como si estuviera en cine y la disfruta normalmente con su audio en casa, pero hasta el momento solamente he visto uno que otro video, o no una película tan larga. ¿Y qué tal se siente? ¿Si es una experiencia distinta a todo lo que uno ha vivido? Sí, pues vale la pena porque es algo distinto, es algo que uno no conocía, que uno siente nuevo, entonces vale la pena. Cristian, digamos que estamos en la casa, ¿cierto? Que este es el televisor de mi casa, ¡pum! ¿Qué opciones de entretenimiento tengo además de ver televisión y ver un video en tercera dimensión con las gafas que nos estás mostrando, que son esas que ven por ahí abajo? Bueno, pues a estas le han unido muchas más herramientas, aparte de que podemos visualizar el entorno normalmente, pues que hay muchas formas y se le ha implementado, por ejemplo, un sensor que muestra lo cerca que estamos o lejos. Y aparte de eso, también hay otras herramientas como el motion lip, que es para usted ver las manos y interactuar en el mundo. Contanos, Cristian, ¿qué está viendo Sebastián aquí en este momento? Lo que estamos viendo nosotros en pantalla es lo que Sebastián está viendo a través de las gafas. Me veo sentado. Sebastián, estás parado, no te vayas a caer, por favor, tranquilo. Pero es que la sensación cuando uno mira hacia abajo es que realmente hay vértigo, así no haya audio. O sea, lo que veo en este momento... Sebastián, cuidado, cuidado, mira, mira, mira para abajo. Lo que veo en este momento es como si fuera en esta posición y si miro hacia los lados, si miro hacia los lados realmente se ve el abismo, se siente el vacío. Mira para abajo, mira para abajo, mira hacia el vacío, ahí estamos viendo lo que tú puedes ver. Esto es un juego, un programa, algo que viene ya en la memoria interna de las gafas. Esta presentación que estamos viendo acá, sí, es uno de los demos que trae. Donde hay un recorrido en montaña rusa y ya se siente el vértigo. Sebastián, quédate, espérate, Sebastián, mira hacia abajo. Mira lo que te va a pasar, mira, ¿ya viste? No, no. Llevas, a la una, a la dos, a la dos, a la dos. Es increíble porque se siente, hay alguna explicación científica o hay alguna explicación para lo que uno siente que es la sensación de velocidad o la sensación de perder el equilibrio. Yo quiero, se me ha dejado. Pues sucede que como se está metido en el entorno 3D, visualiza todo. Vení, mientras le ponemos esto a Cristina. A ver si yo veo sin las mías, de verdad. Es increíble. Vení, Cristian, hagámonos por acá, mientras Cristina se hace por ahí. Vení, vení para acá. Entonces, ¿cuál es la explicación que le podemos dar al fenómeno que uno siente que hay vértigo, que se siente velocidad, que se siente mareo y que también se siente inestabilidad? Sí, lo que parece es como estamos, visualmente vemos el entorno 3D, nos movemos y a donde miremos vemos otro mundo al diferente en el que estamos. Entonces, nuestro cerebro percibe otros movimientos que no coinciden con los movimientos reales. Entonces, nos genera mareo eso. Y con el tema de aplicativos, ¿sólo hay aplicativos en entornos virtuales o también hay algunos aplicativos ya en entornos reales? Por ejemplo, montarse en una montaña rusa de algún tipo de parque o ir a una cirugía con un médico o algo así. Sí, de hecho, se les dan a diversas utilidades a esto. Ahorita yo vi un video que se puso acá, que son los videos 360, en los que ya se puede ver una calle, lo que sea, en 3D. Y usted puede percibir desde una sala de cirugía y ver más o menos con las herramientas que se desarrollan el cuerpo humano y demás cosas. Cristina, ¿estás bien? Mami, no, mi mamá. Hablemos mientras Cristina se repone de cosas técnicas. ¿Qué tiene... permiso, Cristina. Ay, gracias. ¿Qué tiene este visor? ¿Qué hay acá? Bueno, básicamente, bueno, lo que vemos acá adelante es algo extra que no viene con el Oculus y es un lid, ¿cierto? Es uno que detecta las manos dentro del entorno. Este álbum no tiene eso. Ah, ok, exportemos. O este aplicativo. Listo. Pues trae simplemente el visor, las lentes. Espérame, yo muevo acá. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Esto es lo que nosotros nos ponemos dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestra cara. ¡Wow! Y ahí se ve el mismo video que están proyectando atrás. Yo me muevo acá un poquito para que se vean ambas cosas y que puedan visualizar que nosotros tenemos, al mirar hacia arriba o hacia abajo, que cambian los entornos y que finalmente uno tiene sensaciones. No, 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 es tremendo. Es de verdad, me pegué una mareada de impresión y claro, es como que estás en otro mundo inmediatamente. Y sobre el desarrollo en Colombia de esto, ¿qué se está desarrollando? Pues a nivel mundial, pues el empezó en forma el año pasado apenas, ¿cierto? Este prototipo es el segundo. Apenas está llegando a todos los países y todavía están avanzando en la parte de la resolución. Les falta todavía mejorar. Entonces apenas está iniciando en Colombia a trabajar con ese tema en el campo de la arquitectura, de los videojuegos en general. Cristian, ¿este es solamente como una de las gamas o de las que ha sacado Oculus, pero tienen varias o cómo es la cosa? Bueno, esos fueron unos de los primeros que empezaron, ¿cierto? Hay otras gamas, de hecho también está el GR de Samsung, pero lo trabajan conjuntamente con esta misma compañía Oculus. O sea, son prácticamente un monopolio en este momento. En este momento prácticamente son, sí, están llevando la total delantera, que hasta donde tengo entendido, Facebook se hizo con esta empresa. Es por el futuro que representa la realidad virtual. Cristian, precio, ¿más o menos cuánto pueden costar unas gafas de realidad? Bueno, en este momento en pesos colombianos más o menos son 800, 900 mil pesos más o menos. Y solo se compran por internet, o sea, no compras en un supermercado, nada. No, a través del sitio web se compra con la tarjeta de crédito normal y ya se la envían desde Estados Unidos y listo. Cristian, antes les vamos a pedir prestadas el resto del programa. Yo ahorita vuelvo de un paseo, mil gracias Cristian por acompañarnos y por traernos estas gafas para disfrutar un poquito. Nosotros en la siguiente actividad viral, Cris, teneme acá, teneme acá mientras. Les voy a mostrar en la siguiente actividad viral cómo usted puede llegar a la realidad virtual incluso dentro de una piscina. Mírenla que le tenemos, que es bastante interesante y que ven aquí en versión beta. Me da risa de solo, me debe acercarme y que ir más. Mírenla que le tenemos. Me voy a caer otra vez. Lo más interesante de este proyecto es que usted lo podía utilizar cuando estaba bajo el agua, traía una careta que cubría toda su cara y que adicional le ha dado la posibilidad de respirar sin cualquier inconveniente. Lo que estaban explicando ahí en el proyecto de crowdfunding que esperaba llegar a los 100 mil dólares pero que finalmente no logró su meta era desarrollar este dispositivo donde usted en esa plataforma podía mirar mucho más allá de lo que realmente tenía a su alrededor. Y adicional a eso tenía la posibilidad de respirar, tenía también sonido de alta calidad, unos muy buenos lentes que le daban muchísima calidad y finalmente un precio que le daba competitividad dentro del mercado. Esas óculos que finalmente se llamaron la Nautilus no salieron al mercado y nosotros nos quedamos esperando otra de esas cosas para poder vivir la realidad de otra manera. Hoy en versión beta le vamos a presentar a ustedes un par de chicos que hacen juegos y se los vamos a recomendar aquí para que ustedes los jueguen. También vamos a recordar un poquito de algunos de los tiempos pasados de nuestra realidad virtual y como siempre vamos a tener virales recomendados y mucha tecnología y actualidad hoy en versión beta. Así es, nosotros ya regresamos de nuevo aquí a Canal UNE. Para ayudar a reunir fondos para los indigentes hambrientos de Berlín, Albert Einstein vendió en 1930 sus autógrafos en 3 dólares cada uno y firmó fotografías por 5 dólares cada una. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Les recordamos que en redes sociales nos pueden encontrar como arroba versión beta TV en Twitter y versión beta TV en Facebook. Por el lado de Twitter nos está diciendo por acá Jonathan Viana en la quinta temporada de versión beta. Crisipi con nuevo look, hermosa como siempre. Saludos. Saludos de Jonathan. Cristian nos dice, me encantan los intros de versión beta, siempre están cargados de información de interés. Bien por esa, gracias Cristian. Nos dice por acá, Maxer PC Gamer, ya quiero las gafas de Oculus para jugar. Marean. Y Jonathan dice, no puedo explicar lo que siento al ver de nuevo versión beta TV, lo mejor para amenizar esta tarde tan fría. Saludos, Crisipi y Sebas Misas. Gracias Jonathan y les recuerdo que también andamos por el lado de Facebook para que usted nos deje sus comentarios, sus fotografías o si tiene algún recomendado, videos que conocen, pues échese la pasadita por nuestro Facebook y de una lo comparten. Imagínense ustedes que un día aquí en versión beta recibimos un correo que decía más o menos esto. Soy el padre de un par de mellizos de 12 años, quienes desde el año anterior han venido trabajando en la creación de videojuegos en ambientes de desarrollo dirigidos a aplicaciones móviles. Juliana, la niña, se ha encargado de elaborar los diseños, escenarios y personajes en la parte gráfica, mientras Alejandro, su hermano, ha realizado el desarrollo de software y sin tener mayores conocimientos en ingeniería de software, de manera empírica ha llevado a cabo más de seis versiones de su primer juego y cuatro del segundo de ellos. Quisiera saber de qué forma se les puede apoyar en su crecimiento tanto técnico como de negocios, teniendo en cuenta que por un lado son menores de edad y por el otro que Alejandro ya ha realizado algunos cursos online de programación. Cuando nosotros leímos esto más o menos las reacciones de nuestro equipo creativo fueron estas. Programadores, nos puede interesar en versión beta. Mellizos, mucho más interesante aún. Tienen 12 años, definitivamente teníamos que tenerlos en nuestro programa. Le presentamos a nuestros invitados de hoy. Alejandro y Juliana tienen 13 años cumplidos. Está en el grado octavo. El día de Alejandro y Juliana comienzan a las 5 y 25 de la mañana, se bañan, desayunan, arreglan su cuarto, recogen todo lo que tienen que recoger. A las 1 y 40, están llegando, están regresando nuevamente del colegio. Yo aquí los estoy esperando yo con el almuerzo. Se cambian, almuerzan. Nos quedamos una hora, todos los días hablamos una hora después del almuerzo. Nos quedamos en la mesa los tres hablando de todo. Nos levantamos, recogen ellos la mesa y yo entrego. Aquí está la cocina, no tengo nada que ver. Un día les toca a uno enjabonar y a otro enjuagar. Hacen sus tareas, estudian, dejan todo organizado. A las 5 o 6 de la tarde ellos tienen que tener todo organizado, totalmente. Los fines de semana están en clases de inglés, están en la mañana, toda la mañana están en clases de inglés. Los viernes ellos empiezan a adelantar una parte de tareas y ya sí, ya les empiezan, descansan a partir de las 4, ya tienen libre para ellos dedicarse a su empresa, como dicen ellos, entre comillas. Y un día me dijo él, Alejandro, me dijo, mami, yo quiero crear videojuegos, yo soy capaz. Y yo le dije, si eres capaz, pues hazlo. Eso sí, pero primero el estudio, no me vaya a abandonar el estudio nunca. Y le decía al hermano, vamos a hacer una empresa, tú diseñas, tú eres la diseñadora gráfica y yo programo, yo hago los movimientos, yo le pongo movimientos, yo le pongo la música, yo le pongo todo lo que tenga que. Yo veía, yo todavía a la hora que no sé qué es un videojuego, me lo baja el celular y yo veo que es un muñequito que brinca, me dice, mami, no, 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 soy capaz, no, no, no puedo. No puedo con los videojuegos. Pero eso sí, tiene mi apoyo y el apoyo de su papá totalmente. Voy en el segundo, récord 54. Ay no, yo no nací para los videojuegos. Sí, ya alcancé una. Sí, ya. Ve, sube, he mejorado, llevo un total de 15. Qué mejor que la mamá de ellos para presentar nuestros invitados al programa. Vea pues, les estábamos contando que son mellizos. Uno se llama Alejandro, él es programador, el que hace todos los códigos del juego, es muy empeliculado con esto de la tecnología y adicional a eso, le han pedido asesoría de otras empresas y de otros lugares para que los pueda guiar por este mundo de la programación. Pero Juliana, que es graficadora, apoya en toda la parte creativa y en toda la parte de creación de personajes, mundos y graficación, obviamente, de lo que tiene que ver con los videojuegos que desarrollan. Están aquí en versión beta, tienen 13 años y son muy tesos. Ahí los tienen. Alejandro, Juliana, bienvenidos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo vas? Bien. Hola, Juliana. Hola, ¿cómo vas? Bienvenido, siéntate por acá, por acá. ¿Cómo vas? Bienvenido, ¿cómo va todo? Siéntate por aquí, Alejo. Empezamos contando un poquito de dónde nació esta pasión por crear videojuegos. Yo tenía la iniciativa desde hace años porque a mí me interesaban mucho los videojuegos, pero era como mejor saber cómo se crean. Y entonces me empecé a investigar y investigar sobre la informática que me llama mucho la atención. Porque igual en nuestro colegio la informática es muy básica. Y entonces empecé a investigar sobre programación y me llamó muchísimo la atención. Y ahí empecé a buscar videojuegos, ver tutoriales y me pareció muy bueno. Y un día se me presentó la oportunidad en la clase informática de un proyecto de ciencias de la Feria de las Ciencias. Y dijo que podíamos hacer, por ejemplo, una aplicación o un juego. Y yo le propuse a mi hermana que hiciéramos un juego. ¿Y vos aceptaste inmediatamente? ¿Le dijiste que sí, a mí también me gusta, vamos a darle con todas? Sí, claro. Porque a mí me encantaban lo que son las manualidades y los dibujos. Entonces mi hermano me propuso hacer lo que son los muñequitos, los dibujos. Así que yo desde una le acepté hacer todo eso. Alejo, venimos por acá. Tenemos el juego cargado justamente en esta pantalla. Este es el juego de ustedes. ¿Cuánto se demoraron desarrollándolo? Hazte por acá, por favor, para poderte coger bien. Nos demoramos más o menos más de cuatro meses. Ok. ¿Y cómo se juega? Primero le tienes que escoger la dificultad, si quieres que sea fácil o difícil. El difícil es muy difícil. Sí. Si le dicen sus desarrolladores es porque sí. Es porque sí. Comencemos entonces por el fácil. Bueno, entonces ahí tienes varios niveles para escoger. Y escojamos el de la ciudad. Vale, el primero. Y ahí te dice que toca para saltar y toca dos veces para saltar dos veces. Entonces, lo que tienes que hacer es que van a pasar unas plataformas. Sí. Y tienes que saltar y evitar caer. Bueno, y una demostración. Vamos a hacer un reto, pues. A ver, Kiki, a ver, ¿quiénes más? Nosotros somos terribles para eso, entonces. ¿Cómo se muevas a un lado? Allá. Ay, ay, qué fuiste. Muy bien, Sebastián, cero puntos. Cris. Ay, sagrado rostro. A ver. No, tú puedes. A ver. Dale, ¿again? ¿Y qué debo hacer? ¿Lo toco para que salte? Sí, una vez. Para que salte una vez y dos veces para salto doble. Vamos, amigo, vamos. Sí, 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 sí. Eso, tú puedes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dale. 18 minutos, mi querido amigo. Mucho más. 18, tercero. Y finalmente. Dale. A ver cómo te va. Ah, no, Juli, si se lo sabe ya de memoria, vean. Ay, ay. Juli, no. No, 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 no. ¿En qué programa desarrollaron esto, Alejandro? Lo desarrollamos en el ID de Unity. Ok. Y aprendiste todo por internet. O sea, nada de sentarse con un profesor y queridos alumnos esto. No. Hay una cosa súper bonita. Por internet. Juli, es que aquí nos trajiste también el cuaderno en el que dibujas lo que luego vas a pasar al computador. Hablarnos un poquito de este proceso. Ah, bueno, pues, no sé, pues a mí solamente se me viene como a la mente y los dibujo, pues a veces pues los dibujo y otras veces pues ya los ilustro en el computador. Ajá, y los haces por partes, aquí está, además acá, parte por parte lo que vas a hacer, de qué color lo vas a hacer, haces todas las características para que cuando lo pases al computador sea mucho más fácil. Pues sí, 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 claro, pues para que me facilite más como el trabajo. Ajá. Nosotros les vamos a mostrar cómo la tecnología está ayudando a diferentes personas alrededor del mundo. Hay algunas personas que tienen discapacidades visuales y el caso que les vamos a mostrar en nuestra actividad viral es de una madre que no ha podido conocer a su bebé. Lo que le permiten estas gafas que les vamos a mostrar es ver a través de realidad aumentada y de realidad virtual a su hijo que acaba de nacer. ¡Oh, Dios mío! Esto es tan increíble. ¡Oh, Dios mío! La señora no es totalmente ciega, hay que aclarar que tiene un 90% de ceguera, solo ve un 10%, que es prácticamente como ver un montón de bultos, o solo los colores. Lo que le permiten estas gafas es, a través de adaptaciones en contraste, brillo, acercamiento y demás, poder dibujar virtualmente los objetos que tiene a su alrededor a través de cámaras ubicadas en la parte frontal de las gafas. Sabemos que no todos aquí en versión beta son tan tesos ni tan astutos con este tema de los computadores como nuestros invitados Alejandro y Juliana del día de hoy. Por eso, si usted tiene dudas sobre cosas muy básicas como cómo cambiar las memorias de su computador, aquí nuestro querido amigo Sebastián Misas le contesta porque usted pregunta. Cuando usted compra un computador tiene muchísimas opciones. Si no lo sabía, puede escoger desde la capacidad, que sería el disco duro, hasta diferentes opciones como un quemador, una tarjeta de video mejorada, una tarjeta de red que pudiera darle a usted mejores prestaciones o también la velocidad. ¿Sabe usted qué es la memoria RAM? ¿Sabe usted para qué sirve? ¿Y cómo escoger la más adecuada para sus prestaciones? Eso es lo que le vamos a responder hoy en Sebastián Responde porque usted pregunta. La memoria RAM como la conocemos hoy en día se usa desde 1970 y funciona de una manera muy sencilla. De manera temporal, descarga algunos archivos en esas tarjetas que ustedes ven ahí, las que tienen color negro, y no tienen que ir de forma organizada. Es decir, usted prendió su computador, inició Microsoft Word, luego se metió a Skype y cargó una ventana de Google Chrome. No se va a ir organizando cada uno de sus programas en una de estas ranuras, sino que se pueden ir de manera desorganizada. ¿De qué depende eso? De la forma en que su computador lo encuentre más lógico y más rápido. Por eso es que mayor capacidad de memoria RAM le dará a usted mayor capacidad. De esa manera tiene mayor número de archivos temporales que puedan descargarse aquí y sus programas, junto al procesador, pueden funcionar con mayor fluidez. Cuando usted abre su computador va a ver una de estas tarjetitas normalmente al lado del procesador. Si no sabe cuál es el procesador, es esta unidad que tiene aquí, normalmente tiene un ventilador, y debajo tiene una unidad de enfriamiento que es algo parecido a unas rejillas metálicas de color plateado. Y debajo de todo esto está la unidad de procesamiento. Se acompañan de estas tarjetas que van incrustadas de una sola manera en los espacios, que en este caso son verdes, dentro de su Word. Ellas se ajustan y se aseguran con las palanquitas que hay a sus lados. ¿Cómo saber si su memoria RAM está dañada? La misma BOA le va a avisar con estos pitidos a la hora de iniciar su sistema. Esos pitidos le van a indicar que usted tiene problemas, ya sea en la unidad, es decir, en su memoria RAM, o en el lugar donde va a conectar esta memoria. Recuerda que si usted tiene cualquier pregunta, puede hacerla en nuestras redes sociales, arroba Versión Beta TV en Twitter, Versión Beta TV en Facebook, o escribir en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Versión Beta. Esto fue Sebastián Responde, porque usted pregunta, en este caso respondiendo su dolor de cabeza diario, que es la velocidad de su computador, en este caso con la memoria RAM. Si usted es amante de los Sims, no se mueva, porque ya le contamos más sobre este juego que ha capturado la atención de muchos en todo el mundo aquí en Versión Beta. Además, si a usted le gusta la ropa de los famosos, quédese ahí. Y si quiere aprender cómo hacer un calidoscopio, ya le contamos aquí en Versión Beta. ¡Esa es la frase! El grupo fósil más carismático que existe son los dinosaurios, Andrés Cárdenas. Si usted es de aquellas personas que siente con el corazón que la compañía Maxis ha sido parte de su vida, le tengo muy malas noticias. Le cuento que a través de un trino, una de las personas que hacía parte de Maxis, confirmó que esta división de la compañía de Electronic Arts se acababan. Ellos son conocidos, aquí estamos viendo el trino, ellos son conocidos por haber creado Sim City y The Sims, además de muchos otros juegos que no fueron tan exitosos, pero estos dos con los que iniciaba la frase, pues fueron los que más éxito le dieron a pesar de que sus últimas versiones no fueran tan exitosas dentro del mercado ni que tuvieran tanto desarrollo. Así llegan a una vida donde pasaron por más de 20 años de desarrollos de videojuegos y que adicional le dieron muchas alegrías, tanto a grandes como a chicos. 25 años exactamente desde la creación de Maxis, la compra de Electronic Arts y finalmente la desaparición de esta compañía. Le tenemos show en vivo en versión beta. Si usted quedó un poquito animado al principio del programa con este cuento de la realidad virtual, pues prepárese porque aquí le vamos a contar además cómo puede hacer usted una experiencia de realidad virtual fácilmente. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Cristina, hincapié. Yo me voy a quedar definitivamente con las óculos, a mí me gustaron estas, voy a poner mis gafas reales por aquí porque si no, no puedo ver y ya cambiamos aquí, tenemos otra experiencia. Esta vez voy con mi amigo... Max. El flaco. Flaco, saludos, te queremos, flaco. Se están riendo aquí porque le dicen el flaco a uno de los camarógrafos, como en todos los trabajos hay una persona a la que le dicen el flaco. Ay, mira, está todo el frente mío. ¿Y yo qué voy a hacer contigo? Tus manos, es que ahí pueden detectar las manos, Cristina, pueden manusear. Ay, no, pero mi mano es esquelética. Pero no tienes que tener las cosas con las manos. Ay, me hace... Yo soy demasiado susceptible a esto de la realidad virtual, amigo, despacio, y estás demasiado cerca de mí. Yo, Cristina. Pero es que ustedes no saben lo que se siente. Es una cosa muy rara. Mira, aquí... Ay, estoy tocando... Ay, el esqueleto. Y se siente calor en la mano. Yo quiero llegar, gracias. Cristina, gracias. Siquiera llegó nuestro invitado del inicio. No, soy un esqueleto, Cristina. No, Cristina, ¿qué pasó? Yo soy sencillo. Con tus manitos vas agarrando los órganos, los esqueletos, los vas moviendo, los miras. Es una aplicación interactiva de medicina. Eso que estamos viendo, ¿cómo se llama? O sea, de poder tener no solo la realidad virtual dentro de un entorno de 360 grados, sino poder llegar con las manos directamente a los objetos. ¿Qué tecnología es? Realmente sigue siendo realidad virtual, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nos estamos metiendo mucho más en el mundo. ¡Ah! ¡No! ¡Seba! ¿Por qué es uno así? Estaba cogiendo el corazón de mi amigo. Aquí, mira, tengo el corazón, ¿sí? Pero Cristina, como siempre, rompe corazones. Sí, mueve la mano hacia atrás. Y lo puedes ir moviendo. Ay, miren, tengo el corazón en mis manos. Esto sí es decirle a un hombre, tengo tu corazón en mis manos, cariño. Pero Cristina, eso pasa con muchos televidentes. Entonces, la vaina es que siempre... Mira. ¡Guau! Pero esto es impresionante. ¿Y es su gestión, Cristian, o de verdad uno siente algo? Yo siento en mi mano algo como más, como que una energía, ¿no? La vida. Dígame, por favor, que es real. ¡Sebastián! Venga, Juliana, venga, pruebe, por favor. Yo tengo una solución un poco más sencilla. Esto es una solución de Google, se llaman las Google Cardboard. Lo que realmente hace es a través de dobleces con un artefacto de cartón y unos lentes. Usted introduce su celular que tenga NFC. En este caso, aquí tenemos un celular Motorola que trabaja bajo Android. Se conecta y aquí tenemos un sensor de NFC. Ponemos el celular y finalmente lo que él nos va diciendo son diferentes cosas para poder visualizarlo. Como ustedes ven en la parte lateral, hay la opción de irlo pasando como si fuera cualquier tipo de instrumento de cuando éramos niños. Este lo vemos acá. Este es el mismo que usted puede elaborar de manera mucho más artesanal. Y esta es la opción que usted tiene si lo quiere ver funcionar, mucho más sencillo. Ahora sí, para funcionar simplemente se lo pone frente a sus ojos y listo. ¿Si quieres lo probar? El Versus es muy sencillo. Lo único que nosotros hacemos es comparativas entre productos. Obviamente hay unos que son mucho más sencillos. En este caso, el que estamos visualizando que es el Google Cardboard. Y hay otros que son más elaborados. Aquí vemos uno más sencillo que puede costar desde 10 dólares con el video incluido. Y hay otros mucho más elaborados. Cristian, ¿cuánto puede valer unas Oculus? Como dije ahorita, entre 800 más o menos, dependiendo del dólar, pero más o menos en pesos colombianos es eso. 800 mil pesos. Más o menos, sí. Está entre 30 mil pesos la opción que tenemos aquí, hasta 800 mil pesos la opción que tenemos por el lado de Cristina. ¿Qué tal? Juli, ¿cierto Juli que si uno siente las manos como con energía, como rara? Viste, viste que no era sujeción mía. Es verdad que uno, el cerebro, lo que pasa, Sebastián, es que eso sí pues está científicamente comprobado. Lo que pasa es que las imágenes logran ser tan reales. Es de verdad. O sea, Cristina puede vender una crema de dientes perfectamente. Es de verdad. El cerebro, mi querido amigo, con lo que está viendo, las imágenes logran ser tan reales y la tercera dimensión es tan fuerte que efectivamente el cerebro se engaña muy fácil y cree que de verdad está cogiéndole el corazón a él. O sea, 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Sí, señor. Pero está buenísimo, ahorita usted lo coge para que le ponga la manito al esqueleto. Alejo, ¿qué tenés aquí en el computador? Aquí tengo donde empecé a hacer el juego, Unity, y esta es la última versión que tengo montada en la Google Play Store. Ok, y lo que vos haces es desarrollar sobre Unity, le decís a tu hermana que grafique y ya entre los dos unen y suben de una o hacen versiones de prueba entre ustedes para poder jugar y mirar los errores. Sí, hacemos versiones de prueba primero para comprobar que todo funcione. ¿Y qué quieren lograr con estos juegos? Queremos lograr nuestra propia empresa, mi hermana y yo. Vos querías hacer de lo que a Marina, ¿no? Sí, también. ¿Y cómo va a funcionar eso entre bióloga Marina y una persona muy intensa en programación? Pues, todo se puede. Pues, no sé, porque a mí se me gusta mucho eso, pues lo que es diseño gráfico y eso, pero también me encanta la biología Marina, entonces hay que ver cómo se puede hacer eso. Ok. Vale, Alejo, Cristina, Alejo, Juliana, no, Cristina todavía no te despido. Alejo y Juliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Versión Beta. Muchas gracias por invitarme. Y nosotros les pedimos también a Cristian. Cristian, mil gracias. Yo no le voy a entregar las gafas todavía porque yo voy a jugar otro ratico, pero muchas gracias por acompañarnos y por venir otra vez a decirles qué va a pasar. Listo, claro. Mil gracias, Cristian. A ustedes ya les vamos a contar un tutorial para que haga un calidoscopio desde su casa. Y buenas noticias para los amantes de la moda, de las estrellas de la televisión. Ya volvemos. Esta es la imagen. La imagen es de millones de arañas que han rastreado en los árboles de Pakistán para escapar de inundaciones cubriendo con sus telas de seda. El fenómeno llama la atención en un efecto casi secundario inesperado de las inundaciones del año pasado que se cobró la vida de casi 2.000 personas. Sin embargo, ya que el clima del monzón devastó el país en junio pasado, gran parte del agua todavía no ha retrocedido. Los pequeños insectos han buscado formas de sobrevivir y se han adaptado de esta forma tan particular que nosotros vemos en los árboles. Póngase la mano en el corazón por un momento y piense si de verdad le ha pasado a usted que está sentado frente a su televisor viendo su serie favorita o una película y de repente vea a su personaje favorito con una pinta que le gusta tanto que usted dice debería existir algo para comprar la ropa que se ponen los de la televisión. ¿No le pasa? Le tenemos un recomendado, recomendadísimo aquí en Versión Beta. Si la situación que yo le describí anteriormente es común en su caso, pues le tenemos este recomendado que se llama Look Live, aquí en esta página usted puede encontrar algunos de los shows más conocidos de la televisión. En ellos usted puede encontrar, además de los shows, la ropa que se ponen estos personajes y además donde puede usted comprarla. Dejemos las de vainas, busque pues dejemos. A demostrar nombre, pues pero mira, The Big Bang Theory, que tienen unas pintas y una ropa además pues como muy de nuestro estilo, ¿cierto? Yo quisiera por ejemplo vestirme como Penny, me parece chévere, claro pues que por ejemplo aquí hay una, miren este vestido, chicas. Entonces uno va aquí, mira el vestido, bueno el que más me gusta ya no está disponible, pero por ejemplo este también está lindo. Entonces me dice cuánto vale y si yo le digo shop me va a enviar directamente a la tienda virtual en la que yo puedo inmediatamente comprar el vestido. Sebastián, no se me quede usted ahí muy rezagado que yo le tengo. No hay un disfraz de Batman. Espera, este me gusta, mira este saquito por ejemplo me parece divino. No, pues es que con el... Pero espérame Sebastián, que yo le voy a buscar a usted. Por aquí hay, mira, aquí el de Sheldon Cooper, ¿no te gustan las camisetas de Sheldon? Ahí está muy bacana. ¿Viste? Entonces mira, ¿cuál te gusta? Pero espere, miremos otras. ¿20 dólares? Ah, pero esta... Esta es la que sigue. No, pero esta de blusa no me gusta a mí. No, y este de pronto el escote no me da. El vestido está divino, mira los zapatos por ejemplo, los vans están chéveres. Ahí le dejo esta súper recomendada, se llama looklift.com. Aquí usted puede encontrar muchas de las series más famosas, yo voy a seguir buscando ropa que me guste. Cris, vos has estado prometiendo algo desde hace un rato, nosotros ya lo tenemos dentro del estudio, es esto. Mire cómo se ve esto por dentro, ahí, ya va, por este dentro, ahí, ahí, ahí. Ok. ¿Qué me acerque más, me dicen? Con el algo lindo. Ahí sí. Si usted quiere saber cómo se hace este caleidoscopio, se lo vamos a mostrar nuestro cómo se hace aquí en versión beta. ¿Cómo se hace un caleidoscopio? Materiales. Un tubo de PVC. Tres espejos iguales de forma rectangular. Mostacillas de varios colores. Cinta transparente y de mascarar. Papel decorativo. Papel acetato. Papel periódico. Tijeras. Papel de colores recortado. Silicona líquida. Coge los tres espejos y forma un triángulo con ellos. Sujetarlos con una cinta de mascarar para que estén firmes. Rodealos con papel periódico. Pega el papel periódico con cinta transparente. Con el papel acetato y la cinta de mascarar, pegue una base para que no se rieguen las mostacillas. Adorna el tubo con el papel decorativo. Introduce las mostacillas y algo de papel recortado sobre la base. Introduce los espejos en el tubo de PVC. Por último, disfruta de las increíbles figuras que genera tu caleidoscopio. Hoy aprendimos mucho. Un recomendado para que usted haga su propio caleidoscopio. Le enseñamos hoy también cómo puede usted con su celular y un buen dispositivo hacer sus buenas gafas de realidad virtual para que se quede jugando como mi amigo Sebastián. ¿Qué estás haciendo? Cris, mira, ya entendí cómo hacer para que uno pueda acercar o alejar la imagen. Simplemente es poner la mano, cerrarlo y ya uno puede cambiar el plano desde donde está viendo, subiendo o bajando. Pero no entiendo qué tienes que hacer. No, aquí estoy seleccionando cuál de las experiencias quiero ver. Listo, por ejemplo, esta era la que nosotros teníamos y ya simplemente lo que hago es cargarla y listo. La mano, ya, ahí la cargo. Se supone que la cargo ahí. ¿Cuándo aparece el rayito en el centro de la mano? No, el rayito del centro de la mano es que, por ejemplo, esta es mi mano, esta es mi otra mano, que está por acá. Ahí sí. No entiendo por qué salen 10 mil manos. Seba, no es verdad que se siente algo raro en las manos. Sí, se siente muy extraño tener unas manos virtuales. Viste. La tecnología está al servicio de todo el mundo, ya sea que usted tenga unas gafas de estas que le centre en un nuevo mundo alrededor de lo que está o que también tenga la opción de tener unas gafas, como lo hacía Google, donde tenía la opción de tener realidad aumentada. Es decir, que usted tenga una realidad normal y que sobre esa realidad tenga un montón de cosas encima, información, animaciones y demás cosas. Y si no le da uno, se va, pues ni siquiera para la opción con su celular, un calidoscopio está chévere también para divertirse de un rato dándole a los ojos algo nuevo. Mañana le contamos más de Actualidad Tecnología aquí en Versión Beta. Mañana les voy a mostrar cómo se puede aprender a hacer doblaje de voces para televisión. También vamos a tener un par de emprendedoras que nos van a contar acerca de sus proyectos. Conéctese con nosotros mañana a 6 de la tarde aquí en el Canal UNE. Nos vemos en Versión Beta. Te estoy saludando para el lado que es. Sí, no, está dando la espalda, está muy bien. Hoy el mundo luta para de girar y aunque digan que se va a acabar Sé que tú tampoco dejarás de crear y es que el mundo está por inventar ¡Y esta versión meta, meta, meta! ¡Y esta versión meta! ¡Veta, meta, meta! ¡Y esta versión meta!